¡Hola más curiosos! ¿Cómo están? Yo soy Azul Alenca y bienvenidos a mi canal, Chaos. Bueno, como vieron, en mi Instagram hice una dinámica para ver si ustedes quieren hacer una videollamada conmigo y afortunadamente muchos me contestaron, así que voy a intentar hacer videollamadas con los que más pueda. Me siento nerviosa por conocer a varios de mis curiosos. Estoy nerviosa y emocionada. Bueno, ¡empecemos! Bueno, le vamos a llamar a esta curiosa que se llama Rana. No sé por qué le dicen así, pero suena cool. ¡Hola Azul! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Yo bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias. Estoy muy nerviosa. Tú tranquila, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Renata, pero me puedes decir Rana. ¡Órale! ¡Qué cool! ¿De dónde eres? Soy de Guadalajara. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues Roblox. Me gusta mucho Roblox. Me gusta mucho Roblox. El mío también. ¿Te gustan mis videos? Sí, me encantan. ¿Cuál es tu favorito? Pues me gusta mucho el de 24 horas con Vienta Azul y Vienta Azul. Me encantó ese video. También le gustó cuando te dieron la sorpresa de tu cumpleaños. No sé si me gustan mucho. Este... Pues no... Pues en general me gustan todos. Todos los videos. ¡Gracias! ¡Saluda a los curiosos! ¡Gracias! Estoy grabando. ¡Hola curiosos! ¿Cómo están? Me dio mucho gusto hablar contigo. A mí también me dio mucho, mucho gusto hablar contigo, pero te tengo una preguntita. ¿Cuál? Yo tengo una hermana y yo sé que tú también tienes un hermano. Sí. Pero yo me la paso peleándome con mi hermana. O sea, nos peleamos y luego nos contestamos. Nos peleamos y luego nos contestamos. Además, entonces quería saber si tú eres igual con tu hermano. ¡Uy! Obvio. Obvio. Creo que todos los hermanos son así. Tengo que seguir llamando a más curiosos. Ok, curiosa. Me parece bien. Te mando un beso y un abrazo enorme. Yo también. Espero que algún día... Espero que algún día nos podamos abrazar y pues, no sé, jugar algún día. Pero que ya no estemos en coronavirus. Uy, sí. Por favor. Eso seríamos en coronavirus. Ahí están contentas. ¡Adiós! ¡Bye! Ojalá que nos damos pronto. Sí. ¡Adiós! Me encantó conocerla. Tenemos muchas cosas en común. Ya quiero jugar en Roblox con ella y platicar ahí en Roblox. Vamos a llamarle a esta curiosa que se llama Paula. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve. ¿Y tú? Yo igual. Tengo nueve. ¡Qué bueno! ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Tu videojuego? Mi videojuego favorito... Roblox. ¿Todas mis curiosas te gustan Roblox? A mí me súper encantan. Y pues... ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el morado. El mío, el rosa y el naranja. ¡Qué bonitos colores! ¿Te sabes un chiste? Mmm... Un chiste. ¿Cuál es el sol que trepa por las paredes? ¿Cuál? El solplendente hombre araña. A ver, a ver yo. ¿De qué murió el T-Rex? ¿De qué? De comezón. Y así como de... ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Másquenme! ¿De dónde eres? Yo vivo en Puebla. Es muy bonito. Un día te invito acá a mi casa. ¿Cuando vayas? ¿Tú me haces un tour? Sí, por todo, todo, todo. Sí, todo. Las paredes que tú quieras. Todo. Sí. ¿Y tienes mascotas? Sí, tengo dos perritos huskies. ¡Guau! ¿Cuál es tu video favorito? Ah... El de... Al Agua Pato. Está súper útil. Sí, a mí también me gusta mucho. Bueno, descuídate de los curiosos. Bye, curiosos. Suscríbanse a tu canal. Y denle un likecito. Un likecito. Adiós. Me dio un gusto conocerte. Bye. Igual, bye. Vamos con la siguiente curiosa. A ver... Creo que es esta. Valentina Sosé. Muy bien, vamos a llamarle. Listo, ya le estoy llamando. Hola. 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 ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Yo súper. ¿Cómo te llamas? Valentina. Qué cool nombre. Sí. El tuyo me gusta mucho. Ay, gracias. ¿De dónde eres? De México. Órale. ¿De la Ciudad de México? Eh, no. Del estado. Ah, yo soy de la Ciudad de México. Qué súper. A ver. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Eh... Amorux. ¿Amongos? Qué cool. A mí también me gusta mucho. Sí, estaría súper padre que hagas un video jugando con tus seguidores. Uy, sí. Lo haré, lo haré. Y si quieres puedes jugar conmigo. Vale. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Me gusta grabar TikToks y ver videos. De hecho, ahorita estaba viendo estos videos. Ay. ¿Cuál es tu video favorito? El de la broma de tu cumpleaños. Ay, sí. Está como triste y divertido. ¿Y cuál es tu video favorito? Eh, naranja y rosa. ¿Y los tuyos? Eh, morado y rosa. Qué cool. El rosa es como Fletch. El mío... Tengo dos. Uno es... Dos es este... Bueno, me dio gusto conocerte. A mí igual. Despídete de los curiosos. Adiós, curiosos. Bye. Me dio mucho gusto conocer a Valentina. Espero jugar a Among Us con ella. Y creo que sí haré un video de... Jugando Among Us con mis seguidores. Lo haré. Ahora le voy a llamar a un curioso que me dedicó una canción en TikTok. Vamos a llamarle. Una, dos, tres. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. Estoy súper. Justamente he estado viendo un video tuyo. Qué cool. ¿Qué video? El de 24 horas comiendo azul. Órale. ¿Cuál es tu video favorito? Mi video favorito. Muy buena pregunta. Es que tengo varios. Pero mi favorito favorito fue un sketch con tu hermano. ¿Cuál? Ah, tipos de hermanos. Sí, es uno de mis favoritos. Uno. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Roblox. A mí también. Es mi juego favorito. Una pregunta. Dime. ¿Cuál es tu juego de Roblox favorito? Y que tú digas, wow, me encanta. Es el de Spooky Cat, que es como un juego de pelea. ¿De dónde eres? De Monterrey. Órale. Yo fui a Monterrey. Sí, hace poquito. Pero he ido otra vez. Me encantó. Gracias por seguirme. De nada. Bueno, me dio mucho gusto conocerte. Adiós. Espero jugar Roblox contigo. Despídete de los curiosos. Adiós, curiosos. Adiós. Adiós. Bye. Hasta la próxima. Me encantó hablar con Adiel. Y qué chido que es de Monterrey. Quiero ir a Monterrey y conocerlo. Ahora le voy a llamar a esta curiosa que se llama Hanna. Ya le estoy llamando. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Hanna. Hanna. Hanna María. ¿De dónde eres? De Sinaloa. Órale. No conozco allá. De allá es un maestro mío de ukulele. Ajá. ¿Hace frío o hace calor? Hace frío. ¿Qué te gusta más, el frío o el calor? El frío porque no me gusta que haga el calor, pero a la vez el calor para ir así por toda la playa, pero más se quitará sobre todo el coronavirus. ¿Y tú también grabas videos? Sí. Órale. Cuéntale a los curiosos cómo te llamas en YouTube. Hanna Rubio. ¿Te gustan mis videos? Sí, me encantan. ¿Cuál es tu favorito? No me los pierdo para nada. ¿Cuál es tu favorito? Pues todos me gustan. Todos son mis favoritos, pero más el de las velas. Sí, está cool. Estoy pensando. ¿Cuánto sea hacerlo ese yo también? Sí, hazlo. Está muy divertido. Me dio mucho gusto conocerte. Tengo que seguir llamando a más curiosos. Despídete de los curiosos. Sí. A ver, me dio mucho gusto hablar contigo y adiós curiosos. Adiós. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Adiós. Me gustó mucho hablar con ella. Es divertida. Primera curiosa que escucho que es de Sinaloa. La verdad, yo quiero ir a Sinaloa. De seguro va a estar cool. Ahora vamos a llamarle a estas curiosas que se llaman Paulina y Ariadne. Hola. Hola, Zulekia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También, súper. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Paulina y soy Ariadne. ¿Cuáles son sus videojuegos favoritos? El mío, Roblox. A mí también me gusta Roblox. Este es mi juego favorito. Qué chido. Muy chido. ¿Cuántos años tienen? Yo, diez. Yo, cinco. ¿Y tú? Yo tengo nueve. ¿De dónde son? De... Guadalajara. Oh, qué cool. Yo soy de la Ciudad de México. ¿Cuándo cumplen? Yo, el once de mayo. Oh. El diez de julio. Qué cool. ¿Han visto mis videos? Sí, sí. ¿Cuál es su favorito? Ay, no sé. Es que me encantan todos. Bueno, pues me dio mucho gusto conocerlas. Muchísimas gracias. Despídanse de los curiosos. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Bye, bye. Paulina y Ariadne de Guadalajara. Súper chidas. Ahora vamos a llamarle a...